Bueno, fíjense, nos vamos a otro tema porque los papás de Isayas Gómez, pareja de Charisid, están sosteniendo que fue ilegal reconocer a la actriz, a Charis, como concubina del empresario. ¿Pero por qué? Para esto nos enlazamos con el abogado de los señores, el licenciado Alberto Martínez. Buenas tardes, Alberto. ¿Nos puedes decir por qué están diciendo que Charis no es la concubina, que no fue legal? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mira, lo que nos estamos manejando en el amparo que promovimos el día de hoy es que no basta el simple dicho de la señora Charisid para tener cuidado con el concubinato, esto de conformidad con la propia Código Civil de la Ciudad de México, que establece una serie de requisitos que se deben de cubrir, como es el vivir por dos años de manera ininterrumpida, esto de sin ninguna aceleración del domicilio que habitaban conjuntamente, que ambas personas, digamos concubinos, hayan estado en la actitud de contraer matrimonio, no simplemente que no se hayan podido casar, sino que haya sido su decisión o su voluntad no casarse y simplemente vivir juntos. Pero esta serie de circunstancias, por ejemplo, jurisprudencia, y las licenciadas que deben de acreditar, lo que nosotros consideramos, bueno, lo que nosotros consideramos en este caso y porque promovimos el amparo, es que el juez solamente levantó el hecho de que la señora si manifestara que tenían más de 5 años de vivir juntos, tener por activar algún ato sin que se haya aprobado, pues va a haber redundancia con las pruebas pertinentes para tal efecto. Abogado, ¿cuál es el motivo por el cual ustedes no quieren que Charisid tenga la figura concubina? ¿Para evitar darle parte a la herencia de Isaías a ella? Mira, son dos cuestiones muy diferentes, el tema penal y el tema familiar. Así es, ella pudiera utilizar la declaración judicial que hizo la juez en el caso de reclamar la concubina en cuestión familiar. Pero realmente tiene que ver totalmente con el procedimiento penal que se está llevando, porque este tipo de circunstancias, si no se alegan o si no se pelean cuando se dan sus claves ilegalmente, como lo consideramos nosotros, puede acabar sus consecuencias como reponer procedimientos que pueden beneficiar a los imputados, a los autores materiales del delito. Es por ello que nosotros, al advertirla, la impugnamos mediante el juicio de amparo, que es el juicio pertinente para ese efecto. Ah, abogado, perdón, ¿será que no soy abogado, pero no te entendí nada? O sea, si Charisid queda como concubina, se entorpece el proceso legal del asesinato de Isaías, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cosa es quien lo mata y otra cosa es si vivían o no vivían juntos, ¿no? Este es el caso en que el hecho de que la hayan reconocido concubina, eso implica que la reconocen como víctima indirecta, ¿no? Que es lo que hizo la juez la semana pasada. Tú como víctima indirecta tienes varios derechos que se establece en la Constitución y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Ella, si es víctima indirecta, y así lo está considerando la jueza, ella tiene derecho a haber actuado a lo largo de todo el procedimiento en los últimos 10 meses, no solamente a partir del 30 de julio de la semana, bueno, la semana pasada, 30 de julio, que se le reconoce ese carácter. Y de ahí se pueden agarrar o pueden utilizarlo las personas que están haciendo por estos delitos para reponer conocimientos y obtener beneficios, ¿no? Inclusive la propia señora sí pudiera solicitar que se reponga todo el procedimiento porque no se le dio la intervención como víctima indirecta a lo largo de todo el proceso. Es en eso que se liga en el tema del concubinato con el tema de ser víctima. Hola, abogado. Buenas tardes. Aquí Michel Rubalcaba. Los saludo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es la relación de los papás de Isaías con Charis? ¿Usted tiene conocimiento de esto? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿O no hay? ¿Cómo es? Bueno, yo lo que sé, digo, de lo que me platican, evidentemente no me encanta, es que, bueno, fue cordial en su momento, pero lo que yo tengo que entender es que desde el 10 de octubre que le hicieron una misa a Isaías porque fue su cumpleaños, no han vuelto a tener nada de comunicación con ellos. Perfecto. Muchas gracias, abogado. Buenas tardes. Estaremos pendientes del tema. Gracias a ustedes. Me van. Bueno, es por parte de los padres de... Está muy complicado esto, ¿no? O sea, porque... O sea, que puede afectar el proceso penal. No lo creo porque aquí Charis lo que ha dicho es yo lo que quiero es que se sepa quién mató a Isaías. Y como habíamos mencionado anteriormente, si no hay un testamento, Charis pasa a ser como si fuera un hijo más. Tan es así que no hay testamento, que lo están impugnando y lo están amparando. Pues sí. O sea, si hubiera habido un testamento. Se hace punto lo que él dijo o lo que Isaías puso. Así es. Los recovecos legales son muy bonitos, las palabras están muy adornaditas y demás, pero... Ahora, Charis ha dejado muy claro que ella no quiere absolutamente nada y que lo quiere... Lo que quisiera es que se dé todo para el hijo de Isaías. No más que por ley... Para que no quede desamparado. No más que por ley, siendo la concubina, le toca el 50% y al hijo el otro 50%. Pero bueno, eso es por cosas de ley. Ya ella decidirá, en caso de que le den estos bienes o esta situación, que hará con ese 50%. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.